Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I can hear you, but you won't feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on, boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, bail out on my sexy mama You slide this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some more time Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena Tú no sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena Tú no sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena It's looking all so right Can't get you out of my sight Is it love, 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 love Is it love, 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 love You slide this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some more time Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena Tú no sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena Tú no sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Y ahora No veo una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano Que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No veo una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano Que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No veo una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy I'm your lady I can't hear you, but you won't feel so crazy Give me boy, give me boy I'm your baby I'm your lady I'm your girl, I'm your girl I'm your mama Come on, boy, don't be shy Don't want drama I'm your girl, I'm your girl Balance on my sexy mama You shine this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some more dance Oh, la, la, la Pómame la mano Que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena Tú no sé una jena No sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano Que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena Tú no sé una jena No sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora It's looking all so right Can't get you out of my sight Is it love, 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 love Is it love, 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 love You shine this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some more dance Oh, la, la, la Pómame la mano Que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena Tú no sé una jena No sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano Que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena Tú no sé una jena No sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora No sé una pena, no sé nada más Ven, paga, ven, paga Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una pena, no sé nada más Ven, paga, ven, paga Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una pena, no sé nada más Ven, paga, ven, paga Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I got hit with what you want, feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on, boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, bail out to my sexy mama You find this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some more dance Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una pena, no sé nada más Ven, paga, ven, paga Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una pena, no sé nada más Ven, paga, ven, paga Y ahora It's looking all so right Can't get you out of my sight Is it love, 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 love Is it love, 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 love You sign this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some more dance Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una pena, no sé nada más Ven, paga, ven, paga Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una pena, no sé nada más Ven, paga, ven, paga Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena 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 Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena 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 Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I gotta hear what you want, feel so crazy Give me boy, give me boy I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl Better love to my sexy mama You shine this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some more dance La, la, la Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena Tú no sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena Tú no sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero bailar la mano que tú eres cosa buena Para, 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 para Pono, 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 pono It's looking all so right Can't get you out of my sight Oh, 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 oh You start this fire, the way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and don't work again Give me, give me some of that Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una hena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una hena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero bailar sobre la vida Para bailar sobre la arena Para bailar sobre la arena Para bailar sobre la arena Y ahora No sé una hena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero bailar sobre la arena No sé una hena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una hena, no sé nada más No sé una hena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Ven pa' acá, ven pa' acá No sé una hena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero bailar sobre la arena Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche que era bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Me quiere la mano, mira mi margen Toma de 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 la mano, mira mi margen It's looking out so right Can't get you out of my sight Is it love, 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 love Is it love, 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 love You fire this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever And don't work again Give me, give me some of that La, la, la Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiere la mano por las pidas viajeras Pocha mano por las ventas, pa' no voy a lanzar Don, 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 don Te quiere la mano por las pidas viajeras Pocha mano por las pidas viajeras No soy una ajena, no soy nada más Ven para acá, ven para acá Y ahora No sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres con su abuela Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una rena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I can't hear you, what you won't feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, bail out to my sexy mama You strike this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some more dance Tómame la mano que tú eres con su abuela Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una rena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres con su abuela Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una rena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres con su abuela Tómame la mano que tú eres con su abuela Tómame la mano que tú eres con su abuela Tómame la mano que tú eres con su abuela Tómame la mano que tú eres con su abuela Tómame la mano que tú eres con su abuela Tómame la mano que tú eres con su abuela Tómame la mano que tú eres con su abuela Tómame la mano que tú eres con su abuela Tómame la mano que tú eres con su abuela Tómame la mano que tú eres con su abuela Tómame la mano que tú eres con su abuela Is it love, 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 love Is it love, 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 love You start this fire The way you get me takes me higher I want this moment to last forever and ever and all again Give me, give me some of that La, oh, la, la Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una hena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una hena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiere la mano que tú eres cosa buena Para mano que tú eres cosa buena ¡Suscríbete al canal! 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 It's your love, 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 love You sign this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and don't work again Give me, give me some of that Toma de la mano que tú eres con su abuela Esta noche quiero verla sobre la arena No sé una pierna, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma de la mano que tú eres con su abuela Esta noche quiero verla sobre la arena No sé una pierna, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero verla para mí, mira, mira Para, 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 mira Bueno, por la venta, para, para, mira Y ahora Y ahora Te quiero verla para mí, mira, mira Para, 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 mira No sé una pena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una pena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una pena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy I'm your lady I got here, what you want Feel so crazy Give me boy, give me boy I'm your baby I'm your lady I'm your girl, I'm your girl I'm your mama Come on boy, don't be shy Don't want drama I'm your girl, I'm your girl Better love to my sexy mama You shine this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some more dance Hola, hola, hola Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena Puce una pierna, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena Puce una pierna, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora It's looking all so right Can't get you out of my sight Is it love, love, love Love, love, love Is it love, love, love Love, love You shine this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Hola, hola, hola Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una pierna, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una pierna, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una pierna, no sé una pierna, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una pierna, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Give me boy, give me boy, give me boy I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your girl, I'm your girl, I'm your girl I'm your mama, come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl Back to my 69 You shine this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some more time Tomame la mano que tú eres con su abuela Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tomame la mano que tú eres con su abuela Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Me quiere la mano para mi la vida Para, 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 para mi la vida Tomame la mano que tú eres con su abuela Tomame la mano que tú eres con su abuela Tomame la mano que tú eres con su abuela Tomame la mano que tú eres con su abuela It's looking all so right Can't get you out of my sight Tomame la mano que tú eres con su abuela Tomame la mano que tú eres con su abuela Tomame la mano que tú eres con su abuela Tomame la mano que tú eres con su abuela Tomame la mano que tú eres con su abuela Tomame la mano que tú eres con su abuela Tomame la mano que tú eres con su abuela Tomame la mano que tú eres con su abuela Tomame la mano que tú eres con su abuela Tomame la mano que tú eres con su abuela Tomame la mano que tú eres con su abuela Tomame la mano que tú eres con su abuela Tomame la mano que tú eres con su abuela Tomame la mano que tú eres con su abuela Déjame, 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 don't work, yeah Give me, give me some of that Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una hiena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una hiena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero bailar sobre la arena Para bailar sobre la arena No sé nada más, ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I can't hear you, but you won't feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl Balance on my sexy mama You find this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some more dance Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora It's looking all so right Can't get you out of my sight Is it love, 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 love Is it love, 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 love You fire this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and don't work again Give me, give me some of that La, la, la Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una hena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una hena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Y ahora Y ahora No soy una hena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me a point, give me a point I'm your lady I can't hear you, but you won't feel so crazy Give me a point, give me a point I'm your baby I'm your lady I'm your girl, I'm your girl I'm your mama Come on, boy, don't be shy Don't want drama I'm your girl, I'm your girl Bail out to my sexy mama You find this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me, give me some more La, 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 la Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena Cruce una pierna No sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena Cruce una pierna No sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora It's looking all so right Can't get you out of my sight Is it love, 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 love Is it love, 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 love You find this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some more La, 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 la Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una pierna No sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una pierna No sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora La, 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 la De querer la mano que tú eres cosa buena Y ahora No sé una pena No sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé nada más, ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una pena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me a point, give me a point, I'm your lady I can hear what you want, feel so crazy Give me a point, give me a point, I'm your baby I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl Bail out to my sexy mama You shine this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some more dance Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena Tú no sé una pena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena Tú no sé una pena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Me quiere la mano para mí la vida y la higiene Para la mano, para la mano, para la vida y la higiene Para la mano, para la mano, para la vida y la higiene Para la mano, para la mano, para la vida y la higiene It's looking all so right Can't get you out of my sight Is it love, 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 love Is it love, 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 love You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some more dance Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena Tú no sé una pena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena Tú no sé una pena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Me quiere la mano para mí la vida y la higiene Para, 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 para la vida y la higiene No sé una pena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero la mano para mí la higiene Para, 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 para la vida y la higiene No sé una pena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I can't hear you, but you won't feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl Bail out to my sexy mama You shine this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some more dance La, la, la Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena Tú no sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena Tú no sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Es looking all so right Can't get you out of my sight ¡Suscríbete al canal! 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 No sé nada más, ven pa' acá, ven pa' acá Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé nada más, ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé nada más, ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I gotta hear you, but you won't feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on, boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl Balance on my sexy mama You find this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Hola, hola, hola Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una hiena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una hiena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora It's looking all so right Can't get you out of my sight Is it love, 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 love Is it love, 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 love You find this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Hola, hola, hola Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una hiena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una hiena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Y ahora Y ahora ños de una hiena, no sé nada más Y ahora No sé una hiena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora